Bienvenidos al canal de Eevee Cake Vlogs, me da mucho gusto que estés aquí. En este video te invito a que te quedes conmigo para cubrir esas hermosas fresas con chocolate ideal para este 14 de febrero o cualquier otra ocasión especial. Este es el chocolate que yo voy a estar utilizando, Candy Melt de la marca Wilton, pero tú puedes utilizar cualquier chocolate que encuentres en tus tiendas o tu chocolate favorito. También vamos a estar necesitando aceite de coco. Mira las chispitas de chocolate, puedes utilizar esas. Aquí tengo algunos sprinkles para darte ideas que también puedes poner sprinkles. Esas bolsitas también las vamos a estar necesitando. Y mira, esos que están aquí también son bien importantes porque vamos a llevar nuestras fresas a otro nivel encapsulando champaña. Te invito a que te quedes para que mires cómo van a quedar deliciosas y preciosas. Y lo primero que estaremos haciendo es poniendo nuestro chocolate en un bol que podamos llevar al microondas. Y le estaremos poniendo dos cucharaditas de aceite de coco. Si tú no tienes aceite de coco, bien le puedes poner manteca vegetal. Algo importante, el aceite de coco le va a cambiar el sabor al chocolate para que tengas esto en cuenta. Pero queda muy, muy, muy delicioso. Mira, ahora lo voy a llevar al microondas. Mira, así es como luce. De 30 segundos en 30 segundos para que no se nos vaya a quemar. Aquí he regresado. Mira, ya han pasado 30 segundos. Aún le falta, pero quería mostrarte. Lo voy a revolver un poquito. Lo estaré llevando al microondas una vez más. De 30 segundos. A 30 segundos porque no quiero que se me queme porque el chocolate es muy delicado y se nos puede quemar. Aquí ya ha regresado. Mira qué bonito está quedando. Así es la consistencia que estamos buscando. Esta consistencia líquida para poder sumergir nuestras fresas y que nos queden bien cubiertas. Asegurándonos que no nos vaya a quedar ningún pedacito de chocolate. Y ahora sí, vamos a tomar nuestra fresa y la estaremos sumergiendo en el chocolate. Yo lo hago de esta manera, de un lado hacia otro. Y con mucho cuidado porque no quiero romper el tallo tan bonito que tiene la fresa. Y ahora sí voy a sacudir un poquito el exceso. Y seguiré cubriendo mis fresas. Ojalá que las puedas hacer. La verdad que quedan bien, bien deliciosas esas fresas. Bien antojables, bien lindas. Mira, ¿a poco no se te antojan a ti? Estoy segura que después de que termines de ver este video, vas a salir corriendo a la tienda para comprar tus fresas. La verdad que te invito a que lo hagas, te van a encantar. Y aquí me quedaré yo cubriendo todas mis fresas. Y el procedimiento es el mismo, llevando nuestro chocolate a microondas de 30 segundos en 30 segundos. Y también lo puedes hacer a baño María si así lo deseas. Ahorita que estamos sumergiendo nuestra fresa y el chocolate aún no está mojado, es el momento perfecto para que tú le agregues los sprinkles. O le puedes agregar chispitas de chocolate, le puedes poner nuez, coco rallado, lo que tú gustes. O las puedes dejar así. Quiero aprovechar este momentito para darte la bienvenida si tú eres nuevo en este canal. Muchísimas gracias por tu apoyo y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Y que actives la campanita que eso te va a indicar cada vez que yo suba un video nuevo. Y deseo que este 14 de febrero la pases increíble, que la pases muy 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 bien con la persona amada tuya, con tus amigas, con tus hijas, con tus hijos, con la persona especial. Miren, llevé una vez más el chocolate blanco al microondas porque ya se estaba secando y le puse un poquito más de aceite de coco. Con una tijera voy a cortar la pura puntita, miren, algo bien pequeñito. Ya se me está empezando a secar. Si esto les pasa a ustedes, llévenlo al microondas una vez más. Y ya se me está empezando a secar. ¡Suscríbete al canal! Si hayan terminado de decorar sus fresas a su gusto, miren, yo ya he terminado. Ya ustedes las pueden meter al refrigerador unos 5 a 10 minutos para hacer el siguiente paso que les voy a mostrar ahorita. Pero aquí en mi casa, chicas, está extremadamente frío, 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 frío. Miren, y mis fresas ya se están, el chocolate ya se está poniendo durito. Miren, bien rapidito. Voy a llevar mis fresas unos 5 minutos al refrigerador mientras que yo limpio aquí el área y regreso con ustedes para mostrarles lo que vamos a hacer después, chicas. Así que no se vayan a ningún lado y quédense mirando este video. Ya he usado, limpiado mi área y mis fresas ya están listas. Ahora las voy a estar poniendo en este platito bien bonito. Música 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 Ya que hemos terminado con todas nuestras fresas, ahora sí es momento de llevar nuestras fresas a otro nivel. Así como están, están perfectas, están bonitas, se antojan, pero siempre es bueno llevar las cosas a otro nivel, chicas. Miren, para esto vamos a estar necesitando esas cositas, miren. Y las vamos a estar llenando de nuestra champaña o el vino que tú escojas. Miren, simplemente presionas, miren, lo traes a tu champaña y sueltas. Y solito va a tomar lo que es la champaña, miren de esta manera. Si lo quiere más lleno, que agarre más, ¿verdad? Miren, aquí está. Yo quiero que esté llenito, llenito. Miren, aquí está. Y ahora sí, lo vamos a estar poniendo en nuestra fresa. Miren, solo lo vamos a insertar. Con cuidado. Y nuestras manos limpias, por supuesto. Y ahí está. Y a la hora de comer tu fresa, ya tú solo la presionas y tú la champaña se va a ir por toda la fresa. Así bien rico. Y por supuesto que eso solo es para adultos. Música Muchísimas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final de este video. Espero que este Valentine's Day la pases muy, muy bonito. Muchísimas gracias. Dios te bendiga y espero que las puedas hacer. Porque créeme que queda bien deliciosa y mucho más con esa champaña que le pusimos. Mira qué hermosas quedaron. Divinas. Te espero en mi próximo video. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Música Música